En un mundo donde la ONU está más progre que nunca, donde el coronavirus acecha con volver como tu ex en esta pandemia y donde hay gente experimentando en propagandas con cosas sexuales, venimos para rescatarte con este Super Nati News. No sé qué hice con las manos. Las Naciones Unidas han dicho que lo mejor para este tiempo de pandemia sería que los países saquen un bono contra el hambre o un ingreso de emergencia, como lo que ya venimos haciendo en Argentina. Va, que diga la ONU si es kirchnerista. Lo que sí es cierto es que las Naciones Unidas dijeron que lo mejor sería poder aplicar estas medidas económicas para ayudar a la gente a no caer en la pobreza y ayudar a las Naciones a no retroceder 20 años de progreso. Si estar así nos llevó 20 años, imagínense cuánto vamos a tardar en estar bien. ¡Ay, ya puedo sentir esa horda de caceroleros y runners quejándose por los bonitos! El comunismo se instala en Argentina de la mano de su presidente, el camarada Alberto Fernández. En otro orden de noticias, el Banco Mundial también dijo a través de un informe que los países de Latinoamérica y el Caribe no están aportando lo suficiente para mantener el nivel sanitario como corresponde. Esto es porque a raíz de un estudio se confirmó que los países que comprenden América Latina y el Caribe están aportando un cuarto de lo que en realidad deberían poner para que la cosa de la salud funcione como corresponde. Pero, 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 no todas son malas noticias porque el mismo estudio revela que países como Uruguay, Cuba y Argentina son de los que mejor están invirtiendo su dinero para las cuestiones sanitarias. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal. En este mismo mundo en el que todos habitamos queremos seguir contándote buenas noticias pero lamentablemente pasaron cosas. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas porque también el mundo está volátil. Y es que en Pekín ya anunciaron que están en emergencia, que es un estado extremadamente peligroso porque hubo un rebrote de coronavirus. Sí, llegó Ma. Lamentablemente desde el gobierno chino ya anunciaron a la OMS que pongan a todos en alerta porque son más de 100 casos nuevos que surgieron luego de mucho tiempo sin tener al virus circulando. ¡No! ¡No! Así que si tenías intenciones de salir de tu casa, yo te diría que te vayas poniendo cómoda, cómodo o cómode porque parece que esto va a tener para un buen rato. Es suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. Más cerca de la Argentina, precisamente en Brasil, por fin se hizo justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque Sarah Winter está encarcelada. Y no, no por todos los dichos misóginos, xenófobos, homofóbicos, gordodiantes y todas esas barbaridades que dice siempre. Estuvo en prisión o está en prisión, mejor dicho, porque fue la líder de un grupo armado llamado Los 300 de Brasil que no tenían nada mejor que hacer con su fin de semana y decidieron hacer un campamento en la Plaza de los Tres Poderes. Esto no estaría tan mal si no fuera porque fueron a hacerlo armados hasta los dientes. En un momento así, solo se puede reír. Y pensar que gente como esta estuvo en nuestra provincia queriendo germinar sus ideas en las cabecitas de niñas pequeñas. Yo no le diría loca a una persona que usa un ripple como este. Como todo este contexto nos indica, vamos a tener que seguir usando barbijos por un montón de años más. La parte buena es que ya hay gente trabajando para que esto no sea algo tan incómodo como lo es hasta ahora y han surgido ideas de barbijos que se adaptan a las necesidades básicas de todo buen cristiano. Y es así que salieron al mercado los barbijos con un depósito de cerveza para que puedas tomarlas si estás esperando en una fila con mucho calor o cuando tenés que ir a hacerte algún control que no requiera que estés sobrio por lo menos. Yo creo que no, hay que polonizar esto. Me pregunto si ya habrá tutoriales de los barbijos, me interesa. Mira Alicia, cuando me lo hago yo un ciento y algo. Para mí me dura ocho meses. Bueno, esto es difícil de explicar porque yo vi el video y no lo puedo explicar. Como siempre, haciendo todas las cosas bien, el gobierno de Nueva Zelanda envió una propaganda entre los canales para mayores. Esta propaganda está protagonizada por dos actores pornos que llegan a la casa de una señora que está con su hijo que está en edad de empezar a consumir este contenido y le explican básicamente la diferencia entre la vida real y las películas que por ahí alguno se ve de vez en cuando. La verdad que bien ahí el gobierno neozelandés debería pasar para acá la data. Y bien amigos, amigas y amigues, este es el final del Super Nati News de la fecha. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos un montón y estamos por todos lados compartiendo contenido. También tenemos una aplicación que es Irute Conecta, que es todo lo que está bien en esta pandemia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de dejar en los comentarios cuál de todas te pareció la noticia más impactante de la jornada. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!